y que lo que dijo impactó en todos. Estamos hablando de Álvaro Roldán, de la Escuela Normal Sarmiento. Álvaro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Raúl Farrán, Vanessa Olivares, te saludamos. Hola, buenas tardes. Bueno, Álvaro, la verdad que tu presentación, tu exposición en la jornada de hoy llamó mucho la atención, digo, me parece que llamó a la reflexión. Y yo quisiera que vos nos cuentes un poco esas experiencias que vos has relatado en la mañana de hoy, de cómo a tu criterio están los jóvenes, qué es lo que piensan y fundamentalmente qué demandan a la sociedad, a los grandes, a los que en estos momentos, me parece, no les estamos prestando la atención que ustedes están necesitando. Contamos un poco algo de tu experiencia. Nosotros pensamos que, más que nada, necesitamos un sistema, cambiar el sistema educativo. Porque no puede ser que sigamos teniendo el mismo sistema educativo que tenemos hace 30 años, como tenía el sistema educativo mamá, que era entrar, sentarse, estudiar, repasar, y en una semana o en unos días tener una evaluación, como se viene teniendo ahora. A pesar de que ha pasado un montón de etapas, que hay tecnología, que se puede avanzar, y seguimos estancados, igual que hace 30 años, en un sistema educativo que, la verdad, no es nada bueno, porque lo único que nos hace es pensar y a la semana olvidarnos, porque es la realidad. Lo estudiamos y a la semana nos olvidamos. Necesitamos cosas interesantes que nos sirvan en la vida diaria, como educación sexual, que es un tema súper interesante, que los jóvenes quieren, pero bueno, los padres, la mayoría de los padres no. Y no solamente porque los padres piensan que educación sexual solamente es hablar de partes íntimas, y no, no es así, porque la educación sexual es la inclusión. Como en la escuela de nosotros, en la escuela normal, hay chicos y chicas hipoacústicas que se comunican a través del lenguaje de señas, y se los excluye, se los excluye de la escuela porque en la escuela no se enseña, en la escuela no se enseña cómo relacionarnos, cómo es el lenguaje de señas, ni siquiera sabemos lo más básico, un saludo. Debería ser un tema súper importante en la inclusión, tener una materia dedicada y específicamente solo para aprender lenguaje de señas, también para educación sexual y para varios temas. Y los jóvenes lo importante es que lo quieren, solamente que no se implementa, solamente que no se invierte, solamente que no se piensa en los jóvenes, porque nosotros somos el futuro. Ustedes han planteado toda esta situación a las autoridades educativas, porque realmente lo que decís es cierto, por otra parte. Vos decías esta mañana, ¿de qué me sirve a mí estudiar geografía europea? Si la realidad que tenemos nosotros es otra. Todo esto que vos estás planteando, lo han charlado a través del centro de estudiantes con las autoridades educativas, y en todo caso, ¿cuál fue la respuesta? No, en realidad no pudimos charlarlos porque ni siquiera nos escuchan. Ah, bien. Por el simplemente hecho de ser jóvenes, se nos toma como personas que no pensamos bien, que todavía no tenemos el suficiente intelecto que tiene una persona mayor. Y no es así, porque nosotros pensamos igual que cualquier persona. Somos jóvenes, tenemos ideas nuevas. Y no, no hemos tenido la oportunidad de planteárselo a nadie, porque en realidad nadie nos ha escuchado, nadie nos ha... Acabando la reunión, nadie nos invitó a participar, a seguir participando, a charlar con alguien. Nos felicitó, nos dijeron que estaba muy bueno y se fueron. Eso fue lo único que hicieron. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Estás hablando de lo de esta mañana? Sí, al finalizado. Bien, bien. Bueno, seguramente en algún momento los van a llamar. Pero digo, ¿cuál es la situación? Porque la temática, digamos, el eje temático esta mañana era el tema del suicidio, más allá de los otros temas que vos planteaste, que me parece realmente espectacular y muy cierto. ¿Cómo es la situación? ¿Vos has tenido experiencia de alguno de tus compañeros que en algún momento te dijo, mira, me parece que voy a tomar esta determinación porque me pasa esto? O sea, eso se da muy común en los jóvenes. Y en todo caso, ¿lo charlan entre ustedes? Sí, son temas que los jóvenes lo hablamos todo el tiempo con el Centro de Estudiantes. Hemos estado realizando talleres de emociones que ha sido propuesto por el Centro de Estudiantes y nos acompañó un profesor de Psicología, que él en la primera clase fue el que lo presentó, el que lo explicó, pero nos dimos cuenta que con los mismos compañeros de ahí de la escuela no prestaban la misma atención que la prestan con nosotros, con el Centro de Estudiantes, que somos sus pares, nosotros también somos estudiantes y nos hemos dado cuenta de muchos problemas los jóvenes. No sé si querés que te lea alguno de los pocos que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, algunos jóvenes dicen, me siento insuficiente, nadie porque no quiero molestarlos. Tengo miedo, me siento presionada, triste, estresada, con ansiedad, preocupada y triste. Se burlan de mí, me estoy sintiendo triste, tengo miedo de sufrir algún abuso. Acá nos podemos dar cuenta que en educación sexual no hay nada. Y este es el más triste, que la verdad nos da pena, nos da tristeza y del gabinete no se haga absolutamente nada. Dice, siento que soy un problema para mi familia y me quiero morir. Esa es la actualidad que tenemos en la escuela normal con más de 1.400 alumnos y alumnas. Y para un solo gabinete, una sola psicóloga, que viene solo lunes y miércoles, de 8 a 11 horas, para 1.400 alumnos. No sé, para mí me parece absurdo tener una sola representante para 1.400 alumnos, dos veces por semana, tres horas al día. La verdad que, como para pensar lo que estás contando, no sé qué opinión tenés, Vanessa, vos que sos docente, ¿no? Sí, Álvaro, lo que pasa es que quizás a veces en las escuelas no se da la contención en sí, sino la detección del problema, ¿viste? O sea, lo detectamos y lo derivamos. Y ahí es donde también hay un cuello de botella, ¿no? Lo derivamos afuera, que lo vea un profesional de afuera, un psicólogo. Y ahí es donde también surgen otros problemas. Por un lado está si esta persona o este chico, esta familia, tiene una obra social que le pueda costear el tratamiento ante la necesidad de ir a una atención psicológica. O tiene que ir a la parte pública, donde también quizás hay una demanda que está increciendo y hay que, digamos, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en esta cadena, pero está muy bueno que los chicos, o sea, que ustedes como compañeros, como pares, empiecen a detectar y empiecen a advertir a sus autoridades que hay un problema en tal curso, con tal chico, con tal chica, que hay necesidad de que se tome cartas en el asunto. Y que por ahí también haya estas situaciones de empatía y de escucha activa de los mismos pares. Eso está muy bueno porque, como lo decías recién, a veces tus compañeros o los alumnos de la escuela pueden contarte a vos o a otros chicos más cosas de las que nos cuentan a los adultos, por esta desconfianza de que el adulto te va a juzgar, que el adulto te va a señalar. Por ahí está bueno que empecemos a fomentar estos espacios de escucha entre pares y también después con las autoridades. Es un camino largo, creo, Álvaro. Por algún lado hay que empezar. Sí. Eso es cierto, por algún lado hay que empezar. Es un camino largo. Vos dijiste algo interesante y creo que tenemos que tener en cuenta lo que dijo Álvaro, Vanessa. A ver, ellos están planteando un problema. Lo han planteado y lo plantearon esta mañana y decía Álvaro, lo han planteado en la escuela. Ahora, que lo escuchen, que los tengan en cuenta, que los llamen, para que los directivos le digan bueno, sí, ya está, listo. No tiene sentido. Los jóvenes, lo que dijo Álvaro, de los problemas que están teniendo, problema de identidad sexual, problema de bullying, problemas de relaciones familiares con los padres, separaciones de padres, etcétera, etcétera, todos los problemas, es un llamado a atención que los jóvenes necesitan ser atendidos. Entonces, si los docentes, si los directivos les dicen, ya los vamos a atender y nunca más los llaman, no tiene sentido. Los jóvenes se van a seguir matando, lamentablemente. Porque esa es la cruda realidad. Es así, Álvaro. Ustedes están, vos, no sé si has tenido la experiencia nefasta de tener un compañerito que ha tomado esta actitud, pero me parece que en la escuela cuando se produce cada uno de esos casos, es un shock impresionante entre ustedes, ¿no? ¿Cómo impacta esta situación cuando se da un caso así? Tal cual. En la escuela, más que nada, todas las semanas que tengo la oportunidad de hablar con la psicóloga, me entero de problemas nuevos después de enterarnos del fallecimiento de la chica en el centro cívico. En la tarde de ese día, una chica de segundo año, lamentablemente, intentó suicidarse en la escuela. En la escuela no, que es una alumna de la escuela. Y también nos enteramos de que ahí había una chica que se cortó en plena clase y no se la supo contener. La profesora no están preparados para ayudarnos, no saben cómo actuar. La profesora salió corriendo a buscar la rectora y la chica se fue al baño con las compañeras. Y la verdad es que no están preparados ni los profesores, ni los compañeros, ni los directivos, porque no se nos orienta, no se nos explica qué debemos hacer. La verdad, la verdad, espero que esto cambie. Espero que si hay autoridades educativas que te han escuchado hoy en los medios y también esta mañana en la disertación que diste, presten atención y los escuchen, porque eso es lo que están demandando, que los escuchen y los atiendan. Álvaro, muchas gracias por el diálogo. Ha sido realmente muy bueno hablar con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted por escucharnos. Gracias, hasta luego. Chao, Álvaro, gracias. Bueno.